Yo quiero Darte el corazón Y entregar A ti mi vida Pues ahora Me has llamado Para adorarte Señor Eres el dueño De mi vida Eres el dueño De mi corazón Toma mi vida En tus manos Y guárdame Señor Has redimido Mis pecados Y me has llenado De tu amor Has transformado Mi vida Y ahora Libre soy Has redimido Mis pecados Y me has llenado De tu amor Has transformado Mi vida Y ahora Libre soy El amor Y ahora es en antemывo Yo quiero darte el corazón y entregar a ti mi vida Pues ahora me has llamado para adorarte Señor Eres el dueño de mi vida Eres el dueño de mi corazón Toma mi vida en tus manos Y guárdame Señor Has redimido mis pecados Y me has llenado de tu amor Han transformado mi vida Y ahora libre soy Has redimido mis pecados Y me has llenado de tu amor Has transformado mi vida Y ahora libre soy Y ahora libre soy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!